Un grupo de civiles esperó a la salida de su casa en Damasco al director del Hospital Militar de Damasco y lo asesinó a sangre fría. El ejército sirio asegura que así han muerto 2.000 de sus hombres, pero la cuenta de muertos civiles está en 30 por día. Cristina Navarro. Silvia, la situación en Siria ya es de guerra civil, pero Naciones Unidas aún no encuentra una fórmula para presionar a Bachar al-Assad para que entregue el poder en Siria. Las revueltas civiles se esparcieron por todo el territorio sirio, desde que el ejército bombardeó a los humiles que controlaban la ciudad de Homs hace una semana. Esta mañana tres civiles esperaron a la salida de su casa al director del Hospital Militar de Damasco y lo mataron a tiros. Horas más tarde ardía en llamas el cuartel de la inteligencia militar en Alepo, donde había estallado dos carros bombas contra instalaciones del gobierno. Mientras que el gobierno asegura que fue asaltado por bandas armadas de terroristas, la televisión sostiene que fue blanco de los bombardeos de las mismas fuerzas de seguridad contra los civiles. El vocero de la guerrilla Siria Libre rechazó que su grupo fuese el autor del ataque. Pero los reportes de la BBC dan cuenta de la posibilidad de que la facción iraquí de Al Qaeda esté detrás de los ataques. Pero las acciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para detener la guerra civil en Siria están estancadas con la posición china y rusa, que se oponen a la presión internacional para que Bachar al-Assad entregue el gobierno.